¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos a su canal Tribute y Consulta. En esta oportunidad les traigo información relacionada con el tema del retiro de aportes de AFP. Muchas personas me han estado consultando si hay la posibilidad de que te devuelvan un importe menor al solicitado. Bueno, déjame decirte que sí puede pasar eso, sobre todo para aquellas personas que han solicitado el retiro por un importe menor a una UIT. ¿Por qué es esto? Porque recordemos que nuestro dinero, el AFP, sufre variaciones, ¿verdad? Porque se entiende que la AFP lo invierte para que pueda generar una rentabilidad a lo largo del tiempo, ¿no? Sin embargo, no siempre se genera rentabilidad. Muchas veces lo que genera más bien son pérdidas que nos ocasionan que nuestro dinero disminuya. Bien, aquí les voy a contar un caso en específico de esta persona que cuando presentó su solicitud de retiro de AFP tenía un monto determinado que es el que les voy a mostrar. Miren, aquí está la solicitud presentada por la persona. Lo solicitó el 23 de mayo. En este caso solicitó el abono a su cuenta del BCP y el monto informado en ese momento era de 935 soles. Es decir, al día 23 de mayo tenían sus fondos 935 soles y decidió retirarlo todo. Sin embargo, ahora ha recibido dicho abono en su cuenta bancaria y ha obtenido este monto. Revisando sus movimientos en su AFP, acá indican que el día 12 de junio han hecho la transferencia de acuerdo a la ley 32.002 que es el retiro de hasta 4 oites y le han transferido 931 soles. ¿Por qué? Porque del 20 de mayo al día que hiciera una transferencia, que es el 12 de junio, el fondo bajó. Bueno, en este caso solamente ha bajado en 4 soles. En otros casos quizás ha bajado en un importe mayor. Y obviamente la AFP no podría transferirle el monto solicitado en los 935, porque al día que hace la transferencia ya no existe esos 935, sino solamente existe en este caso el monto de 931 y eso es lo que se ha transferido. Si fuese al revés, por ejemplo, que puede pasar de que tú solicitaste una determinada cantidad, pero luego tu fondo aumentó porque quizás generó rentabilidad o porque hicieron abonos del trabajo que realizas, en este caso solamente te devolverán hasta el monto que tú solicitaste. ¿Ok, queridos amigos? Porque recordemos que eso dice la ley, ¿no? Que te devolverán hasta el monto que tú requieras. Solamente en este caso específico de algunas personas que quizás le han devuelto unos soles menos, es por el propio comportamiento que tiene la AFP, que puede bajar el monto disponible que nosotros tengamos, justamente por lo que le indico, ¿no? Ok, queridos amigos, esa es la explicación del por qué quizás has recibido unos soles menos, y quería brindarte esta información. Como siempre, esperando que les haya servido mucho. Yo me despido, hasta la próxima, cuídense. Gracias.